¡Suscríbete al canal! ¡Embria arrolla a dos y se mete con todo y carro a negocio en Mendoza, Berrueto! ¡Arrestan a 14 menores por tomar en una fiesta en la colonia, Lázaro Cárdenas! ¡Muchos detenidos usan a derechos humanos para evitar su arresto! ¡La seguridad sí puede ser usada como bandera electoral, afirma el gobernador Rubén Moreira! ¡No habrá concesiones de taxi como bono de marcha, afirma Purón! Tras gasolinazo, busca municipio reducir el consumo en los combustibles. Quédese con nosotros esto y mucho más la mañana de este lunes en Telezócalo Matutino. MECARE, Empresa Comprometida con la Comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. 6.3 de la mañana, muy buenos días para todos ustedes. Inicio de semana, el día de hoy lunes la temperatura se mantiene en los 18 centígrados. La temperatura también muy agradable para el sur de Texas en esta mañana. Del Río en los 17 centígrados, una temperatura muy similar a la de nosotros. Ubalde en los 18, San Antonio en los 19, con precipitaciones al momento. Y bueno, para la región carbonífera y los 5 manantiales, la temperatura actual entre los 16 y los 14 centígrados. Para esta tarde, la máxima temperatura que vamos a alcanzar el día de hoy. Bueno, prepárense porque va a hacer calorcito. Del Río en los 27 centígrados. Ubalde en los 28, San Antonio también, misma temperatura en los 28 centígrados. Esta tarde, un cielo parcialmente soleado para ambas regiones, también para la región carbonífera y parte de los 5 manantiales. La temperatura máxima para esta tarde entre los 30 y los 31 centígrados. Para nuestra ciudad de Piedras Negras, este día, lunes, precisamente por la tarde, el termómetro alcanza un valor máximo en los 29 centígrados. La condición de cielo prevalece parcialmente soleado y el viento en los 13 kilómetros del sureste. Para esta noche, desciende la temperatura a los 18 centígrados. Una noche muy similar a esta mañana, la temperatura fresca durante esta noche. El viento en los 9.3 en calma del noreste, parcialmente nublado las condiciones del cielo. Y para el día de mañana, martes, continuando con la semana, la temperatura alcanza un valor máximo en los 27 centígrados. El viento en los 11.1 kilómetros del noreste. Y bueno, hasta el momento, por la noche del día martes, descenderá la temperatura a los 14 centígrados. Se espera también una noche fresca. El miércoles ya mitad de semana hay una mejora en las temperaturas, pero también probabilidades de lluvia. Precisamente también el martes por la noche se esperan lluvias. Y el miércoles se espera una precipitación del 20% durante el día. Y por la noche alcanzará un porcentaje en el 30% de estas probabilidades de lluvia. Desciende la temperatura a los 18 centígrados. Y el jueves, la temperatura máxima a los 27 centígrados. También hay precipitaciones, un 40% de probabilidades de lluvia para el día jueves. Por la noche desciende la temperatura nuevamente a los 18 grados. El viernes continuamos con estas precipitaciones en un 40% y por la noche desciende la temperatura a los 18 grados. De hecho, jueves y viernes misma temperatura con mismo porcentaje de probabilidades de lluvia. Sábado y domingo, pleno fin de semana, bueno, pues la temperatura alcanza un valor máximo en los 29 centígrados por la tarde. El porcentaje de lluvia ronda entre un 30 y un 20% en ambos días, sábado y domingo. Por la noche desciende la temperatura únicamente entre los 14 y los 13 centígrados. El lunes dando inicio a la próxima semana, no se me vaya a confundir. La temperatura alcanzará un valor máximo por la tarde en los 32 centígrados. Y por la noche desciende a los 16 centígrados. Hasta el momento este es mi reporte del pronóstico del tiempo. Le invito a que se quede con nosotros en esta mañana si usted quiere estar bien informado. Mi nombre es Leslie de la Garza y nosotros somos la Autoridad en el Tiempo. Muy buenos días. Mi care presentó El pronóstico del tiempo Son las 6 de la mañana con 6 minutos. El termómetro marca 18 grados centígrados y le damos la bienvenida como todas las mañanas a Telezoca La Matutina a través de Super Channel, el canal de las noticias. Estamos listos para informarle, pero también para recibir sus mensajes que ya nos empiezan a llegar algunos. Le daremos lectura en unos minutos más. 878-122-2222, 878-122-2222. Ya lo sabe que leemos absolutamente todos. Si quiere llamarnos, ponemos a su disposición el teléfono en vivo en el estudio. 78-222-815. Muy buenos días. Le recordamos que también estamos a través de las redes sociales. Si usted nos encuentra en Facebook como Super Channel 12, no olvide darle like o me gusta a nuestra página. Ahí va a encontrar información lo más relevante. Minuto a minuto puede dejar también ahí sus comentarios. Lo invitamos a que nos siga a través del Twitter como arroba Super Channel guión bajo 12. Y nuestra página en internet que está muy completa, www.superchannel12.com. Es lunes inicio de semana, lunes 6 de marzo del año 2017. Y hoy celebramos el santo, como todas las mañanas del Pestamón Central, el santo de Olegario Víctor y Coleta. Felicidades a quien lleve alguno de esos nombres o tenga alguna fecha importante que celebrar el día de hoy. Le deseamos que se la pase de lo mejor. Y si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, le tengo la cotización del dólar a la compra en los 18 pesos con 10 centavos. Y a la venta en los 18 pesos con 70 centavos. Y la Lotería Nacional, los resultados, como cada domingo se llevó a cabo y esos son los resultados. El primer premio que traía en la bolsa 10 millones de pesos para el billete ganador 5.813, 5.813 bajo el signo de Libra, se vendió a través de la web. Y el segundo premio con 1 millón de pesos para el billete ganador 5.842 y 9.346. Hay reintegros para los números terminados en 3 y bajo el signo de Libra. 6 de la mañana con 8 minutos 18 grados en la temperatura. Iniciamos con la información. Recordará usted que el sábado le informamos oportunamente sobre el hallazgo de un cuerpo semideborado por la fauna en áreas del ejido El Centinela. Se confirmó que se trata de un yonquero apodado El Vaquero que tenía casi un mes desaparecido. Y curiosamente este yonquero había protagonizado dos detenciones arbitrarias y abusos de autoridad por parte de Fuerza Coahuila en el pasado. Después de que se localizó el cuerpo de una persona en el ejido El Centinela, se confirmó que se trata del yonquero Javier Benítez Jaramillo, conocido como El Vaquero, desaparecido desde el pasado 7 de febrero. Fue esa su esposa Lizette López Retana quien logró reconocer el cuerpo por los tatuajes que presentaba y la ropa con la que se encontró. Sin embargo, hasta el momento la Procuraduría General de Justicia no ha logrado establecer si las causas de la muerte fueron como consecuencia de un balazo en la frente o un fuerte golpe. Lo anterior debió a que la mitad del cuerpo se encontraba sin carne por la rapiña que sufrió por los animales de la fauna. Sin embargo, tampoco se localizó algún plomo en el cráneo, por lo que las investigaciones continúan llevándose a cabo. El cadáver fue localizado en un rancho denominado Fortunato, ubicado en el ejido El Centinela y los asesinos intentaron tapar el cuerpo con ramas que le arrojaron al mismo. Es el homicidio número 11 que se registra en la ciudad, la mayoría de ellos ligados al crimen organizado. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 10 minutos, la temperatura en los 18 grados centígrados. Bueno, con la muerte de este yonquero ya suman 11 homicidios en lo que va del año. Bastante trabajo que tiene la Procuraduría. Y también, bueno, otro tema que, bueno, también es serio y es que dos elementos de la policía renunciaron tras recibir orden de arresto por 36 horas a causa de que una joven cadete los acusó de acoso y de ingerir bebidas alcohólicas mientras regresaban de Ramos Arispe hacia Piedras Negras. Dos oficiales de policía, uno de ellos temando medio y un elemento, pidieron su baja voluntaria después de que se le ordenara por parte del comisario un arresto por 36 horas debido a una queja que les hizo una joven cadete a la que presuntamente estuvieron acusando desde el trayecto de Saltillo a Piedras Negras. Informes dentro de la corporación señalan que la cadete, que también había sido enviada a los exámenes de control y confianza con sus compañeros, se quejó ante el comisario del problema que tuvo. Incluso ella lanzó una grave acusación en el sentido de que estuvieron ingeriendo bebidas en brigantes cuando venían a Piedras Negras. Un tercer oficial de policía también fue señalado. Sin embargo, este sí acató las órdenes superior del arresto de 36 horas y posteriormente su castigo, como lo sería en un punto. A los dos elementos que se les dieron de bajas, se les hizo ver que estarían en un punto comisionados mientras se realizaban las indagaciones y debido a que no quisieron, decidieron renunciar. Uno de ellos es jefe policía con sus objetos personales de oficina. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Sin lugar a dudas, otro tema bastante grave de los tres elementos que fueron acusados de acoso. Dos de ellos renunciaron tras la sanción de arresto en lo que se investigaban los hechos. Y aparte de haber ingerido bebidas embriagantes en el trayecto de regreso, a ver cómo reacciona la autoridad ante esta noticia. En otro orden de ideas y hablando de ebrios, una mujer literalmente amanecida arrolló a un par de peatones y se introdujo con todo y su vehículo a un negocio ubicado sobre el libramiento o avenida Eliseo Mendoza Berroto. Los hechos ocurrieron cerca de las 7.45 de la mañana de ayer, prácticamente frente a las instalaciones del hospital de zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí vemos a una de las personas que resultó arrollada. Ella fue impactada al interior del negocio. Vea usted cómo quedó el vehículo. La responsable fue identificada como Marisol Luna Zárate, quien conducía un Chevrolet Malibú color dorado, modelo 2006, quien se encontraba en completo estado de ebriedad. Los paramédicos arribaron al lugar. Puede usted apreciar la atención que le brindan a uno de los lesionados. Y fueron trasladados precisamente enfrente al hospital de zona número 11 del Seguro Social. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Bueno, y otro tema que seguramente estos 14 jóvenes nunca en su vida se les va a olvidar el fin de semana pasado. Y es que eran 14 adolescentes. Fueron detenidos por las autoridades luego de que se les detectó en plena fiesta ingiriendo bebidas alcohólicas. Ya están investigando de dónde sacaron el alcohol. Ahí los puede ver usted en pantalla. Bueno, prácticamente unos niños. Ya son varios los eventos en donde las autoridades han detectado a menores embriagándose en fiestas clandestinas. Y aunque ingerir alcohol no es un delito, si se trata de menores, la autoridad puede actuar. La fiesta se desarrollaba en una vivienda en la avenida de los Maestros y Manuela Cuña, en la colonia Lázaro Cárdenas. Por tal motivo, la madrugada de ayer oficiales realizaron el aseguramiento de esos 14 menores, los cuales fueron resguardados en las oficinas de seguridad pública, mientras sus padres acudían a recogerlos y ponerlos al tanto de lo que sus menores hijos hacían. Son las 6 de la mañana con 14 minutos. Además, se perpetró el robo número 17 a comercio en lo que va del año. Esto ocurrió en un óxido ubicado en la colonia Infonavit, en Laredo y Avenida Román Cepeda. Los detalles se los tendremos un poquito más adelante, pero por lo pronto vamos a la primera pausa comercial. No se vaya porque hay aún más noticias en Telesocara Matutina. Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral. INE. Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y eso es nuestro derecho. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral. INE. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia. Y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege tus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana. En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE. ¿Quién te enseñó a sumar y a multiplicar tu confianza? ¿Quién te inculcó el amor por la lectura? ¿Quién te enseñó que los colores de la bandera y el himno nacional se llevan en el corazón? ¿Quién te enseña a superar cualquier desafío? Es un maestro. Y de la mano de las maestras y los maestros se construye el futuro de México. ¡Apoyemos a los maestros! ¡Apoyemos la educación! ¡Somos turquesa! ¡Somos Nueva Alianza! Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral. INE. Son las 6 de la mañana con 18 minutos. Damos lectura a algunos mensajes que nos llegan a esta hora de la mañana. Diana dice, buenos días, por favor, para mi hija, que ayer cumplió año. Susana Cortés Olveda. Le deseamos muchas felicidades. De parte de sus papás, Bruno y Norma, en la colonia de doctores. Gracias por su mensaje. Ya quedó leído. Buenos días. Dios los bendiga. Saludos desde la colonia Lázaro Cárdenas. Dice esta persona que todos los días nos acompañan. Muchas gracias por sus mensajes. Son las 6 de la mañana con 18 minutos. La temperatura en los 18 grados centígrados. Nos vamos rápidamente a la vía de comunicación con nuestro compañero Armando Valdés Martínez. Nos tiene toda la información policiaca dentro de las cosas más destacables. Pues otro robo, como bien comentabas, Armando, y también una persona que intentó quitarse la vida. Muy buenos días, Armando. Adelante. Así es. Muy buenos días, Sonia. Armando, audiencia de Super Channel 12. Pues ayer, esta noche, se registró el alzal número 17 en la colonia Infonavit, en lo que es en el auzo ubicado en la calle Román C.P. de Calle Laredo, cuando un solitario sujeto armado con un cuchillo, pues armagó a la cajera del lugar y le robó, pues, tres mil pesos, así como cambié la cartera al mismo dependiente. El sujeto llegó a ese lugar, que se encuentra ubicado en la colonia Infonavit. Posteriormente, después de amagar a las personas, el sujeto se dio a la huida. Ahí hubo algún pequeño problema con el personal del auzo, debido a que no dejaba que entraran las autoridades correspondientes que acudieron de inmediato ante el llamado que se hizo ante, pues, la central de alarmas, y así que se encontraban comunicados con seguridad, presteamos y pari con la Policía Investigadora del Estado. Estuvieron por unos momentos en la parte de afuera del lugar, sin embargo, ya dejaron entrar y ya se comenzó con la búsqueda de la persona que traía una cicatriz en la cara, según es como seña particular, traía un pantalón de mezclilla y una chaqueta. En otra información, también se registra un intento de suicidio allá en la colonia de San Joaquín, en la calle Sin Hombre, cuando un sujeto de nombre Darío Hernández Medrano, de 38 años de edad, cuando me hicieron en la calle Sin Hombre, número 444, pretendió ahorcarse con un mecate con sus mismos familiares, quienes lograron rescatarlo cuando trataba de quitarse la vida sin motivo alguno aparente. Hasta ese lugar actuaron paramédicos que lo atendieron, así como elementos de seguridad y preventiva municipal, a efecto de tomar conocimiento de estos hechos. Pues aquí, información policial que más importante que se ha ido generando hasta estos momentos. Desde la mañana con 20 minutos, temperatura de 18 grados centígrados, y ayer a través de sus cuentas en redes sociales, publicaron tanto el alcalde como la policía preventiva algunas detenciones que se realizaron. La primera de ellas fue en las inmediaciones de la Macroplaza. Según el Twitter del alcalde Fernando Purón, dos personas fueron detenidas por alterar el orden en las inmediaciones de la Macroplaza 2, presumiblemente por estar jugando a rancones, y anuncia a través de su misma cuenta en la red social, el Edil Nigro Petense, que ambas personas fueron detenidas, y los vehículos permanecerán bajo resguardo de la autoridad por los próximos 10 días como escarmiento, y para evitar que se sigan presentando este tipo de situaciones. También otro lugar donde suele reunirse mucha gente, al igual que la Macroplaza, es en la plaza de Villa de Fuente, donde dos personas fueron detenidas, y esto lo publicó la Policía Preventiva Municipal a través de su cuenta en Twitter, fueron detenidas por alterar el orden, por provocar riña y tomar en la vía pública, las cuales fueron detenidas por la Policía Preventiva Municipal. Y es esta información que dan a conocer las autoridades. Son las 6 de la mañana con 21 minutos, la temperatura en los 18 grados centígrados. En más noticias, muchos delincuentes utilizan a la Comisión de los Derechos Humanos para evitar responder ante la justicia, así lo aseguró Hermelo Castillón, secretario del Ayuntamiento. En los tres años de la presente administración, la Policía Preventiva Municipal no ha recibido ninguna recomendación oficial por parte de la tercera visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a pesar de las quejas presentadas. Ello se debe a que la mayoría de los señalamientos son hechos por personas que buscan en dicho organismo una salida para evitar su detención o revancha por el arresto, indicó el secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez. Estableció que han sido numerosos los casos donde los detenidos interponen señalamientos contra la corporación, sin embargo, no se emite ninguna recomendación al no encontrar fundamento en la queja. Reconoció que incluso algunos migrantes que son detenidos por faltas administrativas creen que con presentar alguna queja ante el citado organismo pueden evitar su deportación a su país de origen. Todas obedecen a meros señalamientos sin fundamento que realizan algunos ciudadanos que se sienten dolidos por haber sido detenidos en alguna falta administrativa en la comisión de algún delito o incluso en algunos casos como en estos últimos donde algún indocumentado, alguna persona que de manera indocumentada deambula en la ciudad es detenida también por cometer alguna falta administrativa, a tomar en vía pública, en participación de algún delito de robo, tóxicos, inhalar tóxicos, etc. Y la autoridad municipal, como es obligación, procede a detenerlos por esa falta administrativa y al identificarse ellos como indocumentados, como personas centroamericanas algunas veces, ven en el hecho de quejarse ante derechos humanos una posibilidad de que no sean ellos deportados o que tengan una salida a su pretensión de mantenerse en este lugar con intenciones de cruzar hacia Estados Unidos. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Seis de la mañana con 24 minutos, temperatura de los 18 grados centígrados y en su pasada visita a la región, el gobernador Rubén Moreira fue cuestionado sobre el uso del tema de la seguridad como plataforma política y electoral de los diferentes candidatos o precandidatos. Dijo que están en todo su derecho. El gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, se dijo respetuoso de los partidos y actores políticos que hagan uso del tema de la seguridad, ya que dijo es un aspecto prioritario de la sociedad coahuilense actual. Ello luego que en las pasadas pre-campañas, varios aspirantes a las candidaturas de los partidos políticos hicieron referencias tanto a la inseguridad de años pasados como a las estrategias que redujeron dicha incidencia. Sin embargo, recordó que el expresidente Felipe Calderón no tenía coordinación en el tema y además lo usaba de manera mezquina contra adversarios políticos. Bueno, pues es una campaña política. Seguramente cada quien se agarra de lo que puede para hacer campaña y eso es válido en la democracia. Nosotros estamos con la certeza de que Coahuila es un estado que hoy está mucho más tranquilo que antes. Estamos con la certeza de que la coordinación con el gobierno federal ha sido efectiva. Antes era imposible. El gobierno del presidente Calderón era un desastre en materia de seguridad. Un desastre en materia de seguridad y los resultados son lo que pasó. Aparte de muy mala fe actuaba. Y ahora no, ahora tenemos una gran coordinación que nos ha permitido disminuir la violencia. Yo no digo que esté agotado todo, hay que seguir trabajando. Al ser cuestionado sobre si existen partidos o candidatos que puedan poner en riesgo los avances logrados en materia de seguridad en su sexenio, Moreira Valdés se negó a contestar y dijo que eso se verá después de las elecciones. ¿Hay partidos que pudieran propiciar el regreso del crimen organizado En una elección no me pregunte usted eso. No lo puedo contestar en un proceso electoral. Ya cuando pase la elección diremos qué cosas vemos. Para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 26 minutos. La temperatura a los 18 grados centígrados. Son ustedes de los míos que tomamos café todos los días y que estamos esperando pues algo diferente como el Starbucks aquí en nuestra ciudad de Piedras Negras. pues le tengo muy buenas noticias porque esta cadena de cafeterías Starbucks recibirá hoy su licencia de construcción y sus permisos y planos certificados por obras públicas. Así lo informó el alcalde Fernando Purón. Señaló que el nuevo establecimiento de franquicia internacional estará ubicado en la Plaza Innova pero en un edificio que ellos mismos construirán dentro del asesoramiento de la plaza. Explicó que será una construcción nueva que estará a un costado de la salida principal frente a la avenida Armando Pérez Treviño y a la altura de la oficina de recaudación de rentas del Estado. 6 de la mañana con 27 minutos. Temperatura a 18 grados centígrados. Dice el alcalde Fernando Purón que al final de su administración no se van a otorgar concesiones de transporte, particularmente de taxi, como sí lo hicieron las últimas, la de Oscar López, la de Claudio Bres, la de Raúl Vela. Todas ellas entregaron concesiones de taxi en la parte final de su administración. Tal y como lo anunciara desde inicios de su administración, el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, reiteró que no habrá licitaciones de concesiones de taxi para ser usadas como bono de marcha. Afirmó que ello no es bien visto por la ciudadanía y ha sido muy cuestionado, ya que se ha hecho en procesos poco claros e incluso desaseados, aunque dijo respetar a las administraciones pasadas que incurrieron en esa práctica. Aseguró que esa es una de las razones por las que también hay una sobresaturación de taxis del 26% en la ciudad, ya que circulan más de 500 unidades. No va a haber una sola licitación para taxi. Lo dije desde que conocí el resultado del estudio del transporte del municipio, donde el estudio me arroja que hay una saturación del 26% de taxis en la ciudad. Entonces, si tú les metes más taxis, a ellos los haces que pierdan su competitividad. Y además, menos lo haría en el último año de mi gobierno. Una cosa de este tipo que siempre han estado tan manoseadas y tan criticadas negativamente porque se presta a otros intereses, a los famosos bonos de salida, a los famosos bonos de marcha, a que si se las van a dar a los regidores y a que si los regidores ya las tienen vendidas por allá. Yo, lo que hicieron en el pasado, lo respeto, pero yo no lo voy a hacer. Asimismo, Puro en Johnston recordó que en la presente administración tampoco se han dado aumentos desmedidos en las tarifas, solo ajustes de acuerdo a la inflación, a diferencia de otros municipios como Saltillo y Ciudad Acuña. Ellos sin tomar en cuenta que, por ejemplo, en el Puerto del Futuro, las unidades, dijo, son literalmente unos yonques oxidados. Hubo quienes me criticaron aquí, regidores, panistas, ¿cómo se llama este muchacho? Loza. Me criticó porque la tarifa, bueno, y no dijo nada de lo que hicieron su alcalde panista en Saltillo, que le subió dos pesos, o no dijo nada de lo que le subió su otro compañerito acá de Acuña, que le subió dos pesos y en puros yonques, traen a la gente en puros yonques. Antes de que se suban a esos camiones, en verdad que deberían de poner un módulo de vacunación contra el tuétano, porque están todos ¿cómo se llama? corroídos, oxidados. Sabrá Dios que más no traerán el chancro allá adentro, nomás porque Dios es muy grande. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, la temperatura a los 18 grados, nuestra segunda pausa, pero regresamos con más. Continúe con nosotros. ¡WANE! ¡Sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, WANE Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años, universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas, matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Inscríbete ya! Próximos exámenes de admisión 18 de febrero y 25 de marzo. ¡WANE! ¡Sí me gusta! VINET LIVING es sinónimo de modernidad. Muebles de todo el mundo para satisfacer los gustos más exigentes. Elegantes siluetas, explosión de colores y estilos, elegancia y distinción. Estamos ubicados en Bravo 403 A Oriente en el centro de Piedras Negras, teléfono 782-0896. VINET LIVING es exclusividad. Ven y conoce nuestras nuevas líneas 2017 en Ford. Totalmente rediseñadas. La mejor tecnología. Seguridad y planes de financiamiento. Solo en Jacobo Rodríguez Motors. Date la oportunidad de estrenar Un Auto del Año. Un Auto del Año. Pide tu prueba de manejo gratis. Jacobo Rodríguez Motors. Ford Piedras Negras. En Avenida López Mateos y San Luis 1115. Teléfono 7820222-0896. Atrévete a ser diferente y estrena un Ford. Nos encontramos en Gasco Gasolineras donde se genera confianza y bueno, Piedras Negras, venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Ven todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Gasco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? El recibir los litros completos. Usted debe tener confianza porque Gasco Gasolineras se la da. Realmente son cinco las estaciones en Piedras Negras y estamos viendo el trabajo de ellos. Adelante. De todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Seis de la mañana con 32 minutos. Gracias por sus mensajes al 878-122-2222. 878-122-2222. Dudas, comentarios, quejas, denuncias. Le damos lectura a todos y cada uno de ellos. Dice que también que suba a los policías acusados de acoso. De hecho, la autoridad no ha informado al respecto. Nosotros nos enteramos gracias a fuentes que tiene nuestro compañero Armando Valdez al interior de la Policía Preventiva Municipal. Gracias por su mensaje. ¿Cómo dice Morena que Calderón fue un desastre si es el único que le entró a acabar con el crimen? Dice esa persona. Gracias por su mensaje. Buen día. ¿Qué hipócritas? Escucha el gobernador diciendo que gobiernos federales han sido un desastre. Que no ofenda nuestra inteligencia si ya rebasamos el tope de impunidad y de corrupción a nivel estatal y nacional. Pero lo más triste es que no hay un solo candidato que ofrezca propuestas coherentes y que realmente pudiera mejorar la situación excesiva de corrupción y de inseguridad. Dice esta persona. Muchas gracias por su mensaje. 878-122-2222. Son las seis de la mañana con 33 minutos. En más de noticias de la fecha seis unidades de transporte de personal han sido sancionadas por la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El delegado regional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Raúl Calvillo Espinosa aseguró que durante los operativos realizados sobre la cartera 57 en el tramo Piedras Negras-Nava se han infraccionado por diversas faltas a varias unidades de transporte personal. Calvillo Espinosa aclaró que no es motivo de infracción el que los operadores de las unidades suban y bajen pasaje a la orilla de la carretera federal ya que se tiene que respetar el itinerario que tienen las empresas a las que las unidades de transporte dan el servicio. tratamos de revisar los que tengan su seguranza que andan con su permiso vigente con placas vigentes aquellas unidades que estén sin placa las vamos a detener las vamos a meter al corralón de hecho hicimos un recorrido la semana pasada hicimos como aproximadamente seis infracciones entre ellas que no tenían licencia de chofer público una unidad que no tenía placas y las recomendaciones que hacemos que se acerquen para ordenar toda su documentación como debe ser y que anden en regla el itinerario a veces la empresa les permite que al momento de mover su gente sus trabajadores le permite entregar gente en diferentes partes es su itinerario se puede respetar con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garzalara son las seis de la mañana con 35 minutos el termómetro marca 18 grados centígrados el día de ayer se conmemoró el día de la familia una festividad mexicana que también en la iglesia católica fue escenario de diversos eventos a los cuales acudieron cientos de fieles según nos reporta nuestro compañero Edmundo Felipe Garzalara alrededor de 500 personas de los diferentes parroquias y capillas de piedras negras tomaron parte en la marcha efectuada este domingo para celebrar el día de la familia recorrido que inició a la altura el monumento al rosario también conocido como Mariápolis y finalizó con una celebración eucarística oficiada por el obispo Alonso Garza Treviño y una convivencia en la unidad deportiva Santiago B. González el padre José Calvillo de la pastoral familiar destacó la realización de este tipo de eventos para recuperar la función y valor de la familia en la sociedad puesto que todas indicar que su concepto como tal se ha perdido con el paso de los años importante recuperar la esencia el valor de la familia hoy en estos días que tanta falta hace verdad porque pareciera que el concepto de familia como tradicionalmente hemos crecido pareciera que es del siglo pasado o de la edad medieval verdad pero lo cierto es que tenemos que tenemos que trabajar tenemos que luchar tenemos que defender la familia como esa institución que de la cual viene siendo que tiene como origen la sociedad verdad o mejor dicho la familia que viene siendo el origen de la sociedad ese concepto es con el que debemos crecer siempre para que desde ahí podamos ir formando mejor a los hombres del mañana hoy en día que está diciendo la iglesia católica para preservar la célula de la familia está promoviendo la formación de valores está buscando promover la familia como ese origen de la sociedad y centro de la sociedad desde la cual emerge la sociedad como tal con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garzalara son las 6 de la mañana con 37 minutos y hablando de familias pues 5 mil familias de la región norte del estado deberán renovar su vigencia del seguro popular para poder seguir gozando de estos beneficios así lo informó Héctor Rodríguez el coordinador regional del seguro popular Héctor Rodríguez dio a conocer que en este año tienen que reafiliarse alrededor de 10 mil personas las cuales pueden cumplir con ese trámite inclusive 3 meses antes de que se les venza su póliza para que no pierdan los beneficios en este año tenemos ahorita aproximadamente 10 mil integrantes al seguro popular que son 4 mil 980 familias para reafiliarse lo que es del mes de enero al mes de diciembre de este año así es verdad ellos pueden reafiliarse 6 meses antes de que se les vence la póliza pueden asistir aquí al módulo del seguro popular que estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde mencionó que en el caso de las embarazadas cada mes se les renueva el seguro popular para que de esa manera una vez que den a luz automáticamente el bebé y la madre tengan ese beneficio durante 3 años así es verdad estamos llevando lo que es el control prenatal cada mes cada consulta que ellas tengan se vuelve a reactivar lo que es su seguro popular para que llegando a los 9 meses ella pueda afiliar a su bebé y ya se les da el seguro popular por lo que es por los 3 años son las 6 de la mañana con 39 minutos casi 4 pesos de diferencia hay entre el precio de la gasolina en aquellas estaciones donde si se ofrece el estímulo de la frontera y las que no tienen el precio de frontera sino que tienen la gasolina a 16 pesos el representante del grupo gasolinero gasco Carlos Mario González Rodríguez no descartó que se sigan presentando decrementos importantes en el costo de los combustibles específicamente en la magna como ocurrió esta semana tomando en cuenta el monto del estímulo fiscal que los propios gasolineros aplican puesto que son ellos quienes lo financian González Rodríguez destacó la diferencia de 3 pesos con 70 centavos en el precio del litro de la gasolina magna que existe entre quienes ofrecen el estímulo y los que simplemente venden el combustible sin ningún tipo de incentivo para el automovilista de una manera ordenada verdad y tranquila la fluctuación es prácticamente de un centavo arriba un centavo abajo es como se ha venido dando en este caso descendió un peso más debido a que se incrementó el estímulo fiscal pero pues todo esto del incremento del estímulo fiscal es a cargo del gasolinero porque uno es el que está financiando como te comentaba esto es a cargo de los gasolineros de nosotros dejar de dar el estímulo fiscal su gasolina aumentaría 3 pesos con 77 centavos si se dejara de dar que es la diferencia que tenemos ahora de nuestros compañeros que decidieron que optaron por no dar el estímulo esta es la diferencia que hay entre ellos y nosotros con imagen y edición de Tomás Casas para Superchannel 12 Edmundo Garzalara en 20 minutos a 7 de la mañana que no se le haga tarde la temperatura permanece en los 18 grados centígrados el gasolinazo afectó también las finanzas del municipio luego de que la facturación aumentara un poco más del 10% así lo informó el tesorero municipal Ignacio Guajardo El incremento que se tuvo a inicios de año en el precio de los combustibles también ha impactado en el gasto promedio mensual que por dicho concepto tiene el ayuntamiento indicó el tesorero municipal Ignacio Guajardo Galindo reconoció que la facturación por gasolina y diésel ha subido aproximadamente un 10% lo que ha hecho que al mes se esté pagando hasta un millón y medio de pesos en ese rubro sin embargo Guajardo Galindo indicó que la mayor parte va destinada a las patrullas de la policía preventiva municipal y se ha buscado reducir el consumo en unidades de otras áreas apuntó que la instrucción del alcalde Fernando Purón es de continuar explorando mecanismos para ahorrar en el gasto que se tiene por dicho concepto Hemos tratado de disminuir el consumo a fin de que de esta manera el gasto que se genere en cada mes la disminución del consumo lo compense hay áreas donde por la naturaleza de su operación pues el consumo tiene que mantenerse permanente como es el caso de seguridad pública pero hay áreas donde podemos hacer una disminución en el consumo de gasolina en áreas que no sean de seguridad pública y de esa manera que no se nos vea impactado el diferencial en el precio que aunque aquí hay un diferencial importante para precio de frontera pero esa fue la razón cuando el alcalde anunció los estímulos fiscales sabíamos que también había una disminución del ingreso y buscamos ahí generar ahorros que de alguna manera compensen por una parte esos estímulos fiscales y por otra parte el impacto del precio Para Super Channel 12 Armando López Capetillo 6 de la mañana con 42 minutos y hablando de combustibles resulta que ya empezó la importación de algunos de ellos a través de la frontera o de la aduana de piedras negras sin embargo no están siendo todavía por ferrocarril son a través de la vía terrestre Una empresa de Chihuahua inició el pasado 14 de febrero con la importación de aproximadamente 2.700 litros de combustible en particular diésel por la frontera de piedras negras aunque el cruce se viene haciendo vía terrestre Así lo reconoció el administrador de la aduana local Raimundo Regato Loyola quien agregó que aún resta por arrancar la importación mediante ferrocarril y mientras tanto se capacita al personal que estará involucrado Mira no traigo aquí el dato en la cabeza pero insisto han sido más o menos como unos 2.700 litros lo que ya se ha importado por pipa han sido seis empezó el 14 de febrero más o menos con esa estadística insisto lo que a nosotros nos interesa y con lo que debemos de tener mucho más cuidado es el tema del ferrocarril todavía no hay fecha ya se hicieron las capacitaciones que teníamos dentro de la agenda de compromisos ya se hizo también el acercamiento con las demás autoridades de seguridad protección civil entonces pues ya estamos esperando precisamente para que se inicie reconoció que las importaciones que ya se han realizado vía terrestre son sólo para uso particular y no para comercialización incluso los primeros cruces que se hagan a través del tren también serán para el mismo consumo Regatoloyola dijo que la aduana se encuentra lista y sólo está a la espera del inicio formal a través del ferrocarril Mira es logística simplemente es logística pero eso ya depende mucho de los importadores del particular como el proyecto que se tenía en un inicio era precisamente que el combustible que iban a importar era para consumo personal no era precisamente para distribución o venta es lo que entiendo que estamos un poquito por ahí demorados están preparando instalaciones están verificando precisamente la recepción con las medidas de seguridad para sus almacenajes pero insisto como es consumo personal es por ahí donde se ha estado demorando pero prácticamente es ello nosotros estamos listos ya para Super Channel 12 Armando López Capetillo son las 6 de la mañana con 45 minutos que no se le haga tarde la temperatura continúa a los 18 grados nuestra última pausa pero regresamos con más porque en Universidad Vizcaya de las Américas valoramos lo que significa tener vocación estudia tu licenciatura en 3 años elige entre gastronomía nutrición diseño gráfico criminología comercio internacional y aduanas arquitectura psicología educación contaduría pública administración o derecho en sistema escolarizado y sabatino toma la decisión del triunfo esta es tu vocación vocación Vizcaya ven a conocer la gran variedad de herramientas pintura sanitarios ferretería y plomería contamos con todo para tu construcción a los mejores precios déjanos consentirte en Home Market conoce nuestros productos de mayoreo como lentes gorras gran variedad de fundas para celular sombreros navajas y mucho más menciona este anuncio y obtén un regalo en tu compra Quiero hacerte la invitación que vengas a nuestra agencia y conozcas el nuevo Nissan Kicks una unidad hecha para la familia estamos ofreciendo sin tenencias placas gratis un año de servicio y también un bono de 5 mil pesos en la prueba de manera queremos que nos visites que conozcas y que no tengas el miedo de poder estrenar una unidad nueva los esperamos de los equipos más importantes a nivel global conducido por Willy González fútbol al día internacional lunes a viernes 3 de la tarde vía multimedios por la puerta de México del puente internacional 1 sobre la calle Zaragoza a media cuadra de la iglesia de Guadalupe en Piedras Negras se encuentra Optica Rachel donde te recibirá su amable personal que te ofrece excelentes servicios calidad y buen precio manejamos armazones de marcas nacionales e internacionales como Michael Kors Converse Sofía Loren Cartier Elizabeth Arden Furore entre otras visítanos Optica Rachel 6 de la mañana con 47 minutos estamos lectura algunos de los mensajes dice buen día el alcalde Purón es muy criticón debe de ponerle esa vacuna a los camiones viejos de montes argentinas que siempre dejan tirado el pasaje porque siempre se descomponen que limpio primero esa chatarra de camiones viejos de la frontera fuerte gracias gracias a usted por su comentario ya quedó leído buen día el señor Purón por donde le busquen lo encuentran como lo critican y tanto que se sirven de él más los taxistas corruptos y rateros dice esta persona también ya quedó leído el mensaje miente Castillón ayer en la tarde llegó a mi casa una patrulla y no sabíamos que quería revisar a un vecino que me venía a pedir prestados unos cables mis vecinos son personas a lo mejor mejor que él que vive mintiendo dice esta persona ya quedó leído su comentario dice no sé dice a ver si toma no se nota pero no dice de qué gracias por su mensaje dice porque las patrullas de la PGR andan sin placas volándose semáforos da mucha impotencia verlos hacer lo que quieren que espera el alcalde para darle seguimiento provocará un accidente y nadie será responsable lamentablemente el tema de la procuraduría no corresponde al alcalde corresponde al gobernador del estado unos días me podrían mandar bueno son varios mensajes sé que mal lo que hizo la mamá del niño atropellado ya nunca le hubiera retirado los cargos a esa mujer ella le iba a pagar con cárcel qué mal lo que hicieron los padres de ese niño una muerte no se paga con nada qué mal la verdad tristemente señora es un delito que no alcanza algún tipo de condena o no se persigue de oficio porque es un homicidio culposo o imprudencial y muy probablemente hubiera salido con una fianza de hasta 1500 pesos entonces de ahí que se haya también tomado la decisión de llegar a un acuerdo otro mensaje que nos envía esta misma persona dice buenos días mandale un saludo a Patricia Rodríguez que viene de Kerville Texas de parte de su esposo Juan Martín estamos viendo sus noticias gracias buenos días me podrían decir qué días van a haber lluvias a continuación sigue el esdí con el pronóstico del clima dice buen día Sonia Villarreal a través de las líderes de las colonias ya andan ofreciendo despensa cambio del voto por la alcaldía si tienes alguna prueba hay que denunciarlo a la FEPAD gracias por su mensaje la gasolina Acuña está en 1220 y no hay seis como dijo por una semana pasada si estaba 16 el decreto se dio a conocer el viernes por parte del diputado federal Francisco Saracho Navarro de hecho todavía nos envían enviaban algunos mensajes el sábado en el sentido de que algunas gasolineras no habían respetado todavía el mencionado acuerdo dice otro mensaje buen día aquí en las siete casas el pirrisco Barrubia sigue vendiendo tiner y anda como si nada gracias por su mensaje de hecho ya se lo hicimos de conocimiento a la autoridad ese mensaje estarán muy nuevos los camiones pero andan más sucios que un bote de basura más los de las rotas uno y dos dice esta persona gracias a todos por sus mensajes 878-122-2222 gracias a las personas que se comunican también a través del Facebook están mandando saludos para la familia Esquivel Puente también para la familia Collazo Raza y cumpleaños Juan José Ramos de parte de su hermana Brenda Martínez nos ven desde Saltillo de todas las personas que están en contacto con nosotros muchísimas gracias vamos con más noticias es que a partir de este jueves en las instalaciones del DIF municipal se llevará a cabo la brigada Ruedas de Esperanza que año con año realizan misioneros de Estados Unidos todo se encuentra listo para que a partir de este jueves en las instalaciones del DIF Piedras Negras se lleve a cabo una nueva edición de la brigada de la Fundación Ruedas de Esperanza así lo dio a conocer el director del mencionado organismo Guillermo Ruiz Guerra quien agregó que en ella se ofrecerán diversos servicios a la ciudadanía asistente entre ellos se encuentra la reparación y entrega tanto de sillas de ruedas como de aparatos ortopédicos terapias físicas además de lentes graduados y atenciones dentales en el caso de los servicios dentales Ruiz Guerra indicó que estos serán con previa cita por lo que invitó a la gente a agendarla desde el jueves para poder recibir el beneficio que se van a otorgar más de 60 sillas de ruedas para personas con una discapacidad o capacidad especial en las cuales ya vienen asignadas para quienes son es una lista de espera que estuvo al transcurso de octubre a la fecha de hoy que fue la última vez que los visitaron y bueno se les va a hacer entrega pero además va a haber una campaña de limpieza de dental va a haber rellenos y va a haber extracciones totalmente gratuitas todas se van a dar a cabo en el DIF veraneras en la misma campaña en los mismos días y también se van a entregar 800 lentes para ver de cerca para ver de lejos si tienen algún problema de miopía podrán ellos tener acceso a estos lentes totalmente gratis son 800 que se van a estar entregando ahí mismo les van a hacer los exámenes de la vista les van a dar sus lentes ya graduados con la exactitud que lo requieran para que puedan beneficiarse con este programa para Super Channel 12 Armando López Capetillo Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo 6.53 de la mañana casi las 7 para que usted maneje con mucha precaución y bueno pues no se le vaya a acertar de la temperatura se mantiene en los 18 centígrados para que bueno también considere esta temperatura una temperatura fresca muy agradable en este inicio de semana también la temperatura muy similar para el sur de Texas del río en los 17 centígrados Ubalde en los 18 San Antonio mantiene un valor actual en los 19 centígrados de hecho en San Antonio en estos momentos hay precipitaciones hay lluvias y bueno para la región carbonífera y parte de los 5 manantiales la temperatura actual entre los 16 y los 14 centígrados para esta tarde bueno pues espera un día caluroso la máxima temperatura alcanzará un valor entre los 27 para el sur de Texas del río precisamente Ubalde en los 28 San Antonio mismo valor en los 28 centígrados la condición de cielo parcialmente soleado y bueno para la región carbonífera y parte de los 5 manantiales la temperatura máxima para esta tarde entre los 30 y los 31 centígrados con un cielo parcialmente soleado también para nuestra ciudad de piedras negras el día de hoy el terremoto alcanzará un valor máximo en los 29 centígrados el viento en calma en los 13 kilómetros del sureste y para esta noche descenderá la temperatura fresca muy similar a esta mañana la temperatura en los 18 centígrados el viento en calma en los 9.3 kilómetros del noreste las condiciones del cielo para esta noche de lunes parcialmente nublado y el día de mañana martes la temperatura máxima en los 27 centígrados también continuamos con esta temperatura de mucho calor el viento en los 11.1 kilómetros del noreste y bueno a partir del martes por la noche se esperan precipitaciones la temperatura mínima descenderá a los 14 centígrados y el miércoles ya vemos este cambio en las temperaturas la máxima temperatura en los 23 centígrados una temperatura templada con probabilidades de lluvia el porcentaje alcanza un valor en el 20% durante el día y por la noche desciende la temperatura en los 13 grados alcanzando un valor máximo en los 30% jueves se espera una temperatura máxima en los 27 centígrados también con precipitaciones alcanzando un valor durante el día en el 40% y por la noche disminuye a un 20% la temperatura máxima jueves y viernes en los 27 centígrados por la tarde y por la noche desciende a los 18 grados sábado y domingo también se esperan lluvias la temperatura alcanzando un valor máximo en los 29 centígrados se espera un día bochornoso durante el día pues digamos que estará haciendo mucho calor y por la noche se esperan estas precipitaciones un 30% de probabilidades de lluvia también desciende la temperatura entre los 14 y los 13 centígrados el próximo lunes la temperatura alcanzará un valor máximo en los 32 centígrados mucho calor también para la próxima semana un cielo parcialmente soleado y por la noche desciende a los 16 centígrados hasta el momento este es mi reporte del pronóstico del tiempo le invito a que se quede en sintonía de Super Channel 12 yo lo espero y retoce los hechos a detalle mi nombre es Leslie de la Garza y nosotros somos la autoridad en el tiempo muy buenos días en cuatro minutos abrirá sus puertas el puente internacional número uno mientras tanto el dos tiene bastante tráfico como lo pudo ser apreciar en su pantalla algunos últimos mensajes por donde desde el inicio de su mandato se ha dedicado a criticar a otros municipios y otros estados pero no mira como tiene su ciudad buenos días disculpe sabe si aún están inscribiendo en el DIF para obtener las prótesis dentales se agotaron desde la semana pasada las 110 citas que se ofrecieron precisamente para ese servicio se agotaron desde la semana pasada buenos días sobre lo del niño Pablito aunque la mujer que lo atropelló salga libre en su conciencia siempre va a llevar lo que hizo porque accidente o no lo mató para mí es una asesina muy respetable de su opinión le mando muchos besitos a la muchacha que da el clima está bien chula dice esta persona gracias por su mensaje si me pueden decir cuándo se hace la brigada en el DIF para los dentes es a partir de este jueves el jueves porque hay que acudir al DIF para generar una cita y pedir toda la información de ser pero es a partir de este jueves ya nos vamos gracias por su atención y su compañía Armando López Capetillo y su servidora Sonia Nel Pérez le deseamos que tenga usted una excelente semana quédese con Héctor Sergio Barbosa Ruiz en Red 12 los hechos a detalle a continuación gracias pásenla bien Música 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 Gracias por ver el video.